Llegamos con nuestras cámaras a la Escuela Primaria Ramón Lorenzo Falcón. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la nueva directora que tiene el colegio de hace poquitos días, a la señora Betty de Petris. Buenos días, señora directora. Bueno, es un gusto hacer esta nota y, bueno, hace pocos días que usted está a cargo de la dirección. Cuéntenos algo. Bueno, buenos días. Un gusto que estén acá en la escuela. Hola, bienvenidos a ustedes y, bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, es verdad lo que estás diciendo. Hace poquito que estoy en este cargo. Hace desde el día jueves que nuestra autoridad superior, la inspectora señora Mercedes Ragne, me designó en este cargo. Y a su vez, después de estar designada, tuve que hacer la designación de la vicedirectora interina, porque los dos cargos son interinos. Bien, le cuento un poquito cómo se hace la designación de estos cargos. que no va por lista, sino es por valoración de trayectos pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las docentes postuladas o que quieren ascender, tenemos que presentar carpetas. En este caso, y debido a este tiempo, son carpetas virtuales que nuestros superiores evalúan, también de acuerdo a la junta de calificación y clasificación. Y de ahí, la que obtiene el mayor puntaje o la que tiene trayecto en gestión más la antigüedad, le corresponde el cargo. Y así, en orden de censo, se siguen designando los demás cargos. Bueno, entonces, el de dirección me correspondió a mí, debido a que tengo realizado el trayecto en gestión. Y en esta escuela llevo transcurrido 28 años. Y bueno, al otro día de mi designación, tuve la responsabilidad, ya como directora en este cargo, de designar a mi vice directora, que ella forma parte del equipo de gestión, la docente Andrea Cerizole, que nos va a acompañar y que me acompaña en este nuevo equipo de gestión que tiene la escuela Ramón Lorenzo Falco. Bueno, como te decía, hace muchísimos años que estoy acá y tengo sentimientos encontrados. Es como que un poco de miedo, como toda situación nueva conlleva, pero al mismo tiempo creo que estoy fortalecida porque todos los años que estuve y transcurrí al lado de Miguel y al lado de este equipo de gestión, bueno, aprendí muchísimo de mis directores. Estuve acá a Miguel y bueno, y yo todos saben que estuve dando clase en el nivel medio también, donde estuve excelentes directores que me acompañaron y guiaron siempre. Y bueno, y desde eso que aprendí, que me enseñaron, que pude observar de los demás, creo que hizo eco en mí. Así que, bueno, estoy abierta siempre al diálogo con el equipo docente, a ayudar, a consensuar, a acompañar. Creo que desde esa mirada vamos a tener con Andrea un trabajo bastante lindo y bueno, y creo que va a ser muy fructífero lo que vamos a emprender. ¿Qué se siente? ¿Cómo, si ya están acostumbrados, todo esto, dar clase con todas estas medidas de protocolo, porque tenemos la pandemia? Bien, bueno, en este tiempo del ciclo, bueno, que ya pasamos 2020 y bueno, y lo que va del 2021, empecemos que el ciclo 2020 fue un ciclo inédito para la educación. Comenzamos un año tranquilo, con toda la fuerza, y bueno, nos sorprendió el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que bueno, nos cambió las coordenadas de tiempo, de espacio y en todas las dimensiones. Pero bueno, fue un tiempo en que los docentes nos encontramos en una situación de volver a aprender o desaprender y volver a aprender lo ya sabido, lo que hacíamos cotidianamente para reinventarnos, para crecer en esto de la cotidiana edad que nos presentaban desafío diariamente. Bueno, y este año, el retorno a la bimodalidad, ¿por qué la llamamos así? Porque es etapa presencial, etapa virtual, y en algunas estudiantes con ciertas particularidades hay una combinación de ambas. Bueno, nos desafía a repensar la escuela, a elaborar nuevos acuerdos que ya no nos sirven, porque lo que pensamos ayer ya hoy cambió, y así es cotidianamente en la escuela. Bueno, y creo que en esta línea va nuestra gestión y nuestro trabajo como equipo docente, porque después de hacer una valoración en esta primera etapa de diagnóstico, vamos a sostener una organización escolar basada en la heterogeneidad, que nos brinda la realidad, porque es así, son aulas muy heterogéneas, heterogéneas, con desigualdades, pero desde ahí vamos a trabajar para recuperar y resignificar el sentido que tiene la escuela. Muy bien, muy rica tu exposición. Betty, contanos cómo está el tema del internado, con el tema del aislamiento. Bien, el internado comenzó a funcionar a partir del 15 de marzo, tenemos una cantidad muy poca de niños, que ellos forman una burbuja independiente de las otras burbujas que funcionan en la escuela. Ellos, bueno, tienen la jornada completa, hacen las ocho horas diarias, y los otros grados funcionan cuatro horas diarias, aparte del trabajo que hacen en la casa la semana que no tiene presencial. Como tenemos docente disponible según la cantidad de grado, nuestra organización fue dar prioridad a los estudiantes de primer grado, por ser su primer año en la educación primaria, y al no tener el año pasado presencialidad en el nivel inicial, nos obligó y nos pusimos de foco en estos grupos para que tuvieran presencialidad continuada. Es decir, que vienen todos los días a clase. No tienen virtualidad, primer grado. Contanos, en este nuevo lugar que ocupás hoy como siendo la directora del colegio, ¿cuáles son los proyectos, los deseos que tenés a futuro? Contar un poco a nuestros vecinos. Bien, mira, la verdad que estamos justo en un proceso, pero bueno, el nuevo modo este de hacer escuela requiere que nos adaptemos a una forma distinta de caminar el proceso de enseñanza, de encaminar la gestión en donde la prioridad es la vinculación, es decir, fortalecer los vínculos que teníamos entre los actores institucionales, entre el equipo de gestión, los docentes, docente-estudiante, directivo-estudiante, y a su vez con la familia y con todos los actores de la comunidad. Porque acá no solamente educamos nosotros en la escuela, sino se educa desde casa. Y la verdad que el apoyo de la familia es fundamental y nosotros lo valoramos muchísimo, porque sin ellos no podemos tener logros en los aprendizajes de los niños. Si bien la escuela es presencia, es encuentro, es donde se construye colectivamente, es donde se habilita la palabra, donde está la mirada, donde se crean condiciones de confianza, de vínculos, se posibilita también generar habilidades cognitivas y el desarrollo de capacidades para poder pensar, comprender y generar transferencia. Que nosotros este año lo vamos a hacer desde la presencialidad, trabajando los contenidos prioritarios, fundamentales, que nos prescriben los lineamientos curriculares, y a su vez los papás desde la casa en las semanas virtuales nos van a reforzar o a retomar lo trabajado en clase. Claro, es otro tipo de hacer escuela. Nos tenemos que acostumbrar a que tenemos otra modalidad de hacer escuela, en donde todos tenemos que contribuir para la educación de los niños. Y bueno, agradecer a la comunidad educativa, a la familia, decirles gracias, gracias, gracias por todos los que nos ayudaron y apoyaron el año pasado. Yo sé que no es fácil que a algunos les resultó más amenas, a otros se les complicó por los recursos, por los conocimientos. Pero bueno, a todo el mundo, gracias, gracias, porque sin ello no podríamos haber desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje, que haciendo un resumen fue muy bien, porque tuvimos todos los niños vinculados, todos los niños en el sistema, y todos los niños trabajando, en mayor o en menor medida, pero todos los niños trabajando. Así que ese es un gran logro. Y bueno, para este año, ¿qué más queremos? Que las familias nos apoyen, que se acerquen a la escuela, las puertas están abiertas. Creo que tenemos un grupo de... creo no, tenemos un grupo de docentes muy humanos, el equipo de gestión que formamos con Andrea. Yo creo que vamos por esa línea abierta al diálogo, al sostenimiento, al apoyo, a lo que necesiten, a lo que necesiten. Y también agradecer a las otras instituciones, porque no estamos solos como escuela primaria, sino trabajamos junto al nivel inicial, junto al nivel medio, junto a la guardería, al SEDMA. Es decir, estamos organizados en red para, entre todos, sostener la educación de Sintra. Y bueno, también acompañado, obviamente, por la Municipalidad y la Secretaría de Educación, que nos acompañan durante todo momento. Así que bueno, agradecidos a todos. Muy feliz de estar acá. Primero, bueno, tenía un poquito de miedo, pero contenta, contenta, porque la verdad que me han demostrado que me quieren mucho. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.